Desde este viernes, Almería formará parte de la Red Reversa de Ciudades Verdes y Sostenibles de Andalucía, impulsada por la Junta. El equipo de gobierno lleva a pleno la adhesión de la capital a esta red de municipios, concebida como un foro para impulsar la sostenibilidad ambiental, la resiliencia y la neutralidad climática. Somos una ciudad tremendamente comprometida por el equilibrio entre el desarrollo de las personas, entre fomentar el bienestar social de las personas con el equilibrio por el medioambiente. Entonces, al final y al cabo, la Red Reversa lo que persigue es tejer entre diferentes ciudades de Andalucía, entre diferentes municipios de Andalucía, el compartir diferentes buenas prácticas, compartir información, formación. Esta red aboga por el intercambio de experiencias de éxito entre los municipios que la integran. En este caso, Almería quiere destacar el proyecto de regeneración ambiental de La Olla, que ha pasado de ser una escombrera a un jardín mediterráneo integrado en un entorno de gran valor patrimonial. La circularidad del buen uso del agua, el tener zonas donde el ciudadano pueda poder disfrutar de los espacios, es uno de los ejes que potencian esta iniciativa. Y bueno, justamente estamos ahora en los Jardines del Mediterráneo, que es una iniciativa que sabéis que el Ayuntamiento ya puso en marcha hace unos años, probablemente dentro de ese Plan Botania que se inició en 2020 y que justo además hace unos días también premió la Junta de Andalucía con el PAMA 2023. Desde esta Red Reversa, el Ayuntamiento apuesta por la educación y la concienciación, especialmente de los más jóvenes, con el objetivo de conseguir una ciudad más sostenible y respetuosa con su entorno. Y si de ponerlo en valor de alguna forma.